Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy bonito, la narración oral, y del cual saldrán trabajos muy bonitos también. ¿Qué es la narración oral? La narración oral es el arte de comunicar a través de palabras una historia, utilizando la voz y los gestos. El arte de comunicar a través de palabras una historia utilizando voz y gestos, tratar de introducir al oyente en la historia, tratar de captar su atención. Por ello es un arte. Ahora, este arte utiliza ciertos recursos, los recursos expresivos. Estos recursos se dividen en dos, los recursos paralingüísticos. ¿Qué serán los recursos paralingüísticos? Yo no lo sé, ¿tú lo sabes? Los recursos paralingüísticos son estos, estos, estos de aquí. Los gestos, las mímicas, esos son los recursos paralingüísticos. Estos recursos acompañan mi narración, son herramientas que yo puedo utilizar para sumergir al oyente en la historia. También hay otro tipo de recursos, los recursos auxiliares. Los recursos auxiliares son aquellos materiales externos que puedo implementar en mi historia. Sea láminas, títeres, vestuarios, puedo utilizar cualquier recurso para ambientar mi historia. Esos son los recursos auxiliares. ¿Ven? Así de sencillo y así de fácil. Esta clase es súper corta. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa aquí, en este momento, no es tanto el tema y el concepto, sino es la práctica. Ahora que sabemos que la narración oral es un arte que utiliza recursos paralingüísticos y auxiliares, voy a contarles y voy a narrarles una historia oralmente para que ustedes lo hagan después en la actividad que les voy a dejar. Antes, ¿se acuerdan que yo redacté un texto? Ustedes también en la clase textos narrativos. Pues bien, voy a utilizar esa clase para narrarles la historia. Claro que no he podido conseguir títeres, ni un vestuario. En mis recursos auxiliares, lo máximo que he podido ahí utilizar son imágenes. Me ayuda bastante. Así que nada, damos pase a la narración. Esta historia se llama Silent Hill. Es una adaptación del videojuego. Al despertar, me encuentro confundido. ¿Qué ha ocurrido? Me pregunto. Observo a mi alrededor. Aún sigo en el coche, pero me doy cuenta de que mi hija no está. Me asusto. Entro en pánico. Se supone que estos serían las mejores vacaciones de su vida, pero lo he arruinado todo. Lo único que sé es que estoy aquí, en un lugar silencioso y de espesa niebla. Sé que no puedo quedarme aquí. Tengo que buscar a mi hija. Tengo que salir de aquí. Tengo que saber dónde está. Salgo del coche y me encuentro con una espesa y abundante niebla cubriendo las calles del lugar. Lo más interesante y lo más extraño a la vez es que no se escucha nada. Todo está completamente silencioso. Empiezo a recorrer las calles y no encuentro a nadie. Solo estoy yo, completamente solo en este desértico lugar. Completamente desesperado. Grito el nombre de mi hija porque lo único que quiero es encontrarla, pero no escucho respuesta. Camino y camino por las calles y todo está vacío, todo está nublado. No hay nadie, no hay nadie, ni mi hija. Mientras camino por las calles, sin rumbo fijo, buscando a mi hija, buscando a alguien que me ayude, de pronto, al final de una calle, veo la silueta de una niña. Es ella, lo sé. Grito su nombre desesperadamente, pero la silueta se aleja, se aleja cada vez más, sumergiéndome en otra dimensión, en otro sitio. Ya, ya no hay niebla. Todo empieza a oscurecerse. Todo empieza a tornarse negro. Corro tras ella, no me importa, mientras siento como las tinieblas me consumen por completo. No sé si estoy vivo o estoy muerto. Yo solo sé que quiero verla una vez más, y no puedo permitir que esa silueta se aleje. No puedo permitirlo. Súbitamente, la silueta se detiene, y aparece a su alrededor un haz de luz. Lo sabía, sabía que era ella. De pronto, ese haz de luz se aclara cada vez más. Escucho seres, voces a mi alrededor, hablando y gritando. Abro los ojos lentamente, y me encuentro con su rostro. Es ella, y está llorando por mí. Pero, la única satisfacción que yo tengo es que ella está bien. Y eso para mí, eso para mí es reconfortante. En esos momentos, siento como mi vista se empaña, y algo rojo mancha mi visión. Ahora lo entiendo todo. Ella está llorando. Está llorando por mí. Pero yo estoy feliz al saber que ella está bien. Y ahora puedo irme. Puedo descansar en paz. Puedo regresar a ese lugar que todos conocen. Como Silent Hill. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Les he narrado, o lo mejor que he podido, esta historia. He intentado darle la gesticulación adecuada. Y he puesto imágenes que tienen que ver de alguna u otra manera con la historia que he estado relatando y contando. Así como lo he hecho yo, ustedes también lo van a hacer. En eso consiste la actividad del día de hoy, la cual estará explicada en la plataforma, con sus debidas pautas y la fecha de entrega. Pero voy a aprovechar este espacio coyuntural que me estoy dando para explicarles a ustedes en qué consiste su trabajo. Ustedes van a narrar la historia que clases previas han tenido que redactar y han creado. Van a hacer su narración oral. Van a utilizar los recursos materiales, sea vestuario, imágenes o títeres. Y recursos paralingüísticos como los gestos, las mímicas y la voz. Los dos hacen una fusión de estos dos. Y van a narrar su historia de forma oral. La historia que ustedes crearon. ¿Y cómo voy a poder yo evidenciar ese trabajo? A través de un video. Así como yo lo estoy haciendo, me estoy grabando y usando imágenes para contarles mi historia. Así lo van a hacer ustedes. A ver, Miss, yo no tengo una cámara en la computadora. No lo puedo hacer tal cual. Pueden coger su lindo celular y grabarse. No necesariamente tienen que hacerlo a través de una computadora. Si tienen la facilidad de una computadora, chévere. Si no, pueden utilizar su tablet, su celular, que alguien les grabe mientras ustedes dan expresividad a su historia. Ese va a ser el trabajo del día de hoy. Todas las pautas les estaré dejando en la plataforma. Así que nada, no se olviden. Se van a grabar narrando oralmente su historia, utilizando todos los recursos. Ojo, no quiero lectura. Quiero narración oral. Ya que ustedes conocen a la perfección su historia, es más fácil que lo puedan contar. Es más fácil contarlo. Bien, pues eso creo que sería todo. Y nada, suerte en su trabajo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.